Bajo el mito Bajo el mito Bajo el mito Bajo el mismo aire Bajo el mismo cielo Tu palabra moja mi alma Y es grande tu amor Bajo el mismo aire Bajo el mismo cielo Cada uno de tus hijos Regalaste perdón Bajo el mismo aire Bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo Señor Espero tu llegada De amor No nos detenemos En ti confiaremos Sé que hoy Me quedan los recuerdos Rotos del ayer Pero hoy nos defendemos Bajo el mismo aire Bajo el mismo cielo Tu palabra moja mi alma Y es grande tu amor Bajo el mismo aire Bajo el mismo cielo Cada uno de tus hijos Regalaste perdón No importa lo pasado Siempre estarás unido a mí Y tomados de la mano Bajo el mismo aire Seguiré creyendo en ti Bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo Bajo el mismo aire Y es grande tu amor Y es grande tu amor Bajo el mismo aire Bajo el mismo cielo Cada uno de tus hijos Regalaste perdón Bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo Cielo Bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo Cielo